hola en este vídeo vamos a hacer el unboxing y review de este austro raptor que es de la línea dino trikers de jurassic world material vamos a comenzar por los detalles de la caja los cuales son que tiene a blue y a beta en la parte superior izquierda también tiene un logo de jurassic world tiene el logo de dino trikers y tiene un símbolo del desierto volteando la caja tenemos un logo de jurassic world tenemos la aplicación de jurassic world facts y tenemos algunas figuras que recomienda como son el monstruo raptor, un branchiosaurus b, un nodosaurus y un el afrosaurus entonces vamos a proceder a hacer el unboxing y procedemos a sacar a la figura de su empate bueno acá tenemos un dinosaurio, un dinosaurio actual paseando por ese lugar ya con la figura liberada de su empaque podemos apreciarla y vamos a empezar por su pintura tiene como color base un color arena o beige en gran parte de su cuerpo también tiene en sus brazos y en gran parte de su torso un color café muy oscuro y por último tiene un naranja y un verde que están en su cabeza en cuestión de articulación podemos apreciar la articulación de la mandíbula articulación en el cuello para abajo y para los lados también se puede mover aunque un poco tieso también tiene articulación en los brazos también tiene articulación en los brazos subiendo y bajando para los lados no tiene articulación y en las piernas si tiene articulación en los brazos si tiene articulación en los brazos también aprovecho para mostrarles el código para la aplicación jurassic vortex y mi opinión personal sobre esta figura es que está muy bien hecha tiene puntos de articulación básicos y sobre todo el molde se parece mucho al de prohistoric planet solo que pues sin plumas pues acá tengo unas cuantas protoclumas eso sería todo y adiós adiós